Metro, el diario más grande de Managua. De 4.600 estudiantes inscritos en la Universidad Nacional Agraria UNA, solo 2.400 han regresado a clases desde que este centro reanudó los cursos presenciales para finalizar el primer semestre, interrumpido por la crisis sociopolítica que estalló en abril, confirmó una autoridad. El vicedecano de la Facultad de Desarrollo Rural, Freddy Arguello, destacó que ante esa situación, esta universidad desarrolla estrategias para que esos jóvenes puedan reincorporarse en el segundo semestre, que iniciará la semana próxima. Mediante la resolución número 2970, el Consejo Universitario de la UNA estableció las fechas de ingreso y finalización del primer semestre para todas las carreras. Los estudiantes de cuarto y quinto año reingresaron el 10 de septiembre, mientras que los de primero a tercer año se reincorporaron el 24 de septiembre. El vicedecano afirmó que unos 2.400 estudiantes de una población de 4.600 que tiene la universidad se han reintegrado. Metro, el diario más grande de Managua.